En una ofensiva contra el porte y el tráfico de armas de fuego, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó 13 armas de fuego. En los operativos fueron capturadas nueve personas. Las incautaciones se lograron en diferentes operativos realizados en distintos municipios del Valle de Aburrá, donde fueron decomisados siete revólveres, tres pistolas y tres escopetas. En el barrio Girardot de Medellín, tres hombres de 24, 26 y 39 años de edad fueron capturados y acusados de hacer parte del grupo delincuencial Los Mondongueros. La policía les halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo, cartuchos para el mismo y un arma de fuego tipo pistola con un proveedor. En lo corrido del año han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego 189 personas en el Valle de Aburrá, 138 de ellas en Medellín. Además, han sido incautadas 246 armas de fuego en la región, de ellas 185 en la capital antioqueña.